Música Bueno señores, regresamos en su programa El Calentón de Herrera, señores Como siempre está yéndole Artista Que se van a pegar En un mes o dos meses, pero se va a pegar Porque está prendido, lo tiene prendido Él En todo lo disco Dice que es la cara de los frailes Así que vamos a recibirlo con un fuerte Aplauso N30 Bueno hermano, bienvenido Gracias por Igual gracias por recibir nuestra invitación Al Calentón de Herrera Tú sabes que han venido un muchachito que se han pegado Y yo sé que tú te vas a pegar también Espero que cuando tú te pegue Te recuerden nosotros No, Dios me diante, Dios me diante Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Gracias primeramente por la oportunidad Ustedes saben de permitir que La vara de todito esté aquí Ustedes saben cómo es Claro, claro Esa es la vuelta ¿Cómo inicia? ¿Qué te motiva a entrar a la música urbana? ¿Qué tuviste? Que te dije Bueno yo voy a comenzar Con la música urbana En Belén, en verdad Todo empezó Todo empezó Desde cuando yo estaba chamaquito Yo siempre improvisaba en la calle Siempre tú sabes Donde quiera que estaban improvisando El chamaquito se metía a frequear Nunca di que con Con decirte Dí que no, que ese era mi sueño No, no, no Si no que yo siempre improvisaba Todo eso Tú sabes Luego Un par de panamíos Que fueron siempre hablando conmigo Que bregan con música Desde hace tiempo atrás Tú sabes Tú tienes que escribir Tienes que empezar a plantarte Y yo sí Yo voy a escribir Pero tú sabes Uno andaba en otras cosas En otro mundo Y uno ahí Lo que estaba era recolectando En verdad Sí, sí Recolectando experiencias No, la idea Tú sabes Para meter mano Ahora como estamos metiendo Claro, claro Pero loco En verdad En verdad De todo lo altita De todo lo altita Dí que altita Dí que yo qué sé Yo qué Yo sé Que yo sí soy Que canta A los que vive De verdad Ya No digan como uno Que hacen falacia Para ser Dí que tigres Pero que se les nota Por encima de la ropa Que en verdad No están Ya, no están Que no están Que lo que tiran Es bailar Tú sabes En el 30 Y tu familia Te ha apoyado De cero Te apoyan Como lo ven Claro Mi familia Gracias papá Dios Al 100% Yo tengo la mejor familia Mi mamá Es la número uno Primeramente La fanática Número uno La fanática Número uno La que nunca me ha dicho Que no Esa siempre Y yo mami Esto Y toma Y buh Tú sabes Como ves manito Siempre ha sido A toba contigo En ese sentido Claro Porque ya sabes Que todo lo mismo Para ella Entonces tú dices Que tú eres De la cara De la cara de los frailes Pero Del gene De los nuevos talentos Que están surgiendo Claro De los nuevos talentos Porque hay gente Que hay que respetar Entiendes Por la trayectoria De ellos Tú me entiendes Pero ya de los nuevos talentos Ahora mismo Lleva hasta de mí De los nuevos talentos Cuando se cayó atrás Se va a fundir conmigo Pero vamos a ver si eres sincero ¿Cómo tú ves Los menores que están viendo música De allá de los frailes ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo está el sistema urbano? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo está el sistema urbano? 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 Todo el mundo está prendido Gracias papá Dios Ellos son los que me han motivado Todavía más ¿A tú ser líder de él? ¿A yo? No, no el líder Lo va a llevar ahí No, porque todo el mundo Todo el mundo En verdad Tiene su Su meta ¿Entiendes? Todo el mundo Tiene su meta Yo no soy líder De nadie Ni nada Pero Ellos tienen que ¿Sabes? Los rangos Los rangos Hay que dar Obligados Porque ya saben que uno lo aplica A nivel de verbo Claro Mira En los temas En los temas Que tú Que estuve viendo En YouTube Estás viendo en YouTube Tú sabes Estamos trabajando Tú estás apoyando ¿Quién lo robó? ¿Cómo no? Tú sabes que en Belén Belén Uno no puede empezar a trabajar así No, no, no No, si tú te das cuenta Yo lo vi Y eso es orgánico Lo mismo es orgánico De verdad Claro, claro Tú sabes que En los temas tuyos Tú siempre vas como de maldad Como que Que lo que Tú has tenido problemas Dándole un beso Porque los temas tuyos La maldad Que si yo qué Que fulano Da la vuelta Es lo que te digo La maldad La maldad viene siendo Mi primer tema Pero ese fue en realidad El primer tema Que yo escribí Ok De todo De todo De todo De todo Y yo me Me quise Quise expresar Lo que yo vivía Ok En ese tema Entiende Quise empezar con la realidad Con la verdad Y ahí fue donde yo creé La maldad Porque en verdad Como te estaba diciendo Lo mío de la música No es que desde cuando Yo era un chamaquito Yo tengo cantando 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 Siete meses Siete meses Cantando De que estoy puesto Con la música De mi primer tema Y eso Pero tú sabes Que si lo ponemos A recopilar Y bailar para atrás Yo no voy a tener Ni siquiera tiempo Para yo decirte A ti De dónde Que uno viene De cómo Uno lo viene haciendo Tú sabes Que me gustó mucho El tema El mariquiquico El mariquiquico El mariquiquico El mariquiquico Bien Lo veo bien Lo veo bien Eso Está corriendo Que es lo que Con ese tema Donde Lo vi bien Y dijiste ahí Que tú La representación De los frailes El que va a representar Los frailes Ahora ¿En qué te pasa ahora? No está apoyando No está apoyando Valocalla Los frailes No está apoyando Rocha Los frailes No están apoyando Esa gente Te apoyan al 100% Esa gente Te apoyan al 100% Eso es música Lo mío es música Lo mío es marketing Lo mío es Pero como tú dices Que tú eres la cara De los frailes Tú sabes que Eso atenta Atenta a muchas cosas Y hay mucha gente Que se va a llenar Se llena con eso En que no te lo demuestre Porque tú sabes Como a la vuelta Porque como yo digo Yo sé que sé de Herrera A gente Me dejan de seguir Me dejan de seguir De gente Y toda la vaina Para ti Tú no eres el que sabe de Herrera Claro que sí Ok Entonces Si tú no te lo crees Tú mismo Nadie te lo va a creer Tú me estás entendiendo Entonces Yo lo digo en la música Y la gente sabe Por qué yo lo digo Para que yo lo digo Nosotros que somos De los frailes Roche y toda esa gente Guardo Calle y todito Eso está claro De por qué yo lo digo ¿Entiendes? No es de que Una Puff De que una puya De que de que de que De que no No, no, no Es una adivinanza De que no una adivinanza No, es el norte de él Eso es bueno Porque él está Él mismo poniéndose Un límite De donde él quiere llegar Exactamente Si no se pone Un propósito él mismo No va a llegar a ningún lado Eso es lo que te quiero decir Estoy frijol ¿Qué es lo que es Con ese tema? Todo frijol Los códigos de los tigres Tú sabes Ya Los monos me ven en la calle Y me bocean Todo frijol En cancanio de madrugada Voy a buscarme el alcanfor Baja la número De tengo No demito mi valor Tú le estás llegando Eso es todo frijol Ya la gente me ve en la calle Y lo que me dice ¿Qué es lo que es? Aquí todo frío Tú sabes Todo frijol Y ya es el código Que lo tenemos pegadísimo Para Esos códigos Salen Ese código Los sacan ¿De dónde vienen Esos códigos Que ustedes van Trascendiendo Y van mejorando Cada día Hay un tigre Que es que tira Los van Y pa No hay uno No hay que hay un tigre Y que tira No los códigos Los códigos son Del coro ¿No tenemos el coro? Entiendo Nosotros tenemos un coro Hay muchos llegados De varios lugares Y eso Tú sabes Alemoy Gary 2000 Viejo Icky Tú sabes La gente de las redes Que son los que Montan los códigos Nosotros no los repartimos Entre nosotros Pero el código Digo que sí Son del loco Que son del loco Que el que Diga que Guacata con Guacato Tú sabes Nada de eso Con ellos Eso es de uno Oye Que es lo que Vamos a ver Que es lo que Vamos a buscarlo A buscarlo A buscarlo Que coja pleito Con los menores Que están También en el artista Sácame tres menores Que tú digas Bueno este menor Está duro Y promete Y dur Tres Tres de género Lo que van duro De verdad Que tú lo tienes Conmigo Conmigo Porque no te puedo decir Que atrás No Pero no estás Arrugante Porque están trabajando No Está bien Están trabajando Igual que uno Entiendes Se le ve el deseo Está bien Pero para mí Para mí Para mí Para mí De los muchachos De allá De los que están En realidad Matando Matando Abusando El viejo Icky El viejo Icky Tú sabes Que el viejo Icky Viejo Icky Yo tengo una campaña Claro Una campaña Mal No te la voy a decir Mala Mala No te la voy a ir aquí Para que después No digan allá Que yo soy para los muchos No, tú frío No, tú frío No, tú frío No, tú frío No me voy a calentar Pero ya tú sabes Viejo Icky Viejo Icky Otro más Que es que está En la misma línea No, tú te estoy diciendo Que este es mejor Y aquí No, está en la misma línea Gary 2000 Gary 2000 Gary 2000 Es la vaina Tú sabes que tú tienes Un tema con él Claro Gary 2000 Es lo que te digo Uno va colaborando Con la gente Que están Con los muchachos Que son Y aparte De que son De la red de uno Sí, sí El choco El choco 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 Tú sabes El contenido No, una tipa Uh Estaba chupando No, otro es choco choco Ah El choco choco No, otro es choco choco No, pero tú sabes No No, no es choco No, no es choco No, no, está bien ahí No, no, está bien ahí Lo que pasa es que Lo modernizaron Claro Choco Para que no le llegue Para que no se vea tan Tan obvio Ya ponen una sopita y como tu ves el género urbano completo a nivel nacional en estos momentos que tú no puedes decir con toda esta pegada como te dice anteriormente tú eres un tipo que está trabajando y te vemos vemos la visión que tiene que te va a pegar igual que todo mucho que se han pegado rápidamente que ya antes que antes era llevando cd ahora no ahora es fácilmente tú te pega con la plataforma digital ahora mismo que el que se meta la música y no regista su nombre y no y no sube su tema no tengo los menores que sacan un tema y tú lo he aprendido y además son un solo tema y duran tres meses aparece y después vuelven otra vez sacan un tema de unas cinco meses eso de gasta el público ya la gente no cree en ti porque tú estás un relajo con el público en que tú dices que la va a aprender está bien aprendiste dura un mes prendido después no aparece líder y como van los días y me manda la música y se pega y te caes de repente entonces con respeto a la pregunta en esta vuelta lo que es que trabaja duro porque hay que hacer su diligencia este el mejor momento para todos los nuevos talentos todo el nuevo talento que me está mirando que me está mirando que me va a ver hoy en la vuelta tiene que hacer tu diligencia ahora el que no la hizo ahora no la base ahora de la gente ahora la gente que está apoyando que el que metió un tema ya no sabe por lo que está pasando en el movimiento todo artista que vea que el menor que pegó un tema bacano que suena bacano que está sonando la contratación de un grupo para la luna así mismo las colaboraciones que te ha dicho roche que te ha dicho robar lo que te han dicho que la vuelta que te han dicho ya tenga orejado te tienen en una mira que lo que claro no en verdad en verdad que te digo esa gente en verdad en verdad están al cien con uno porque ellos que te digo yo se embazan en darle consejo a uno que es muy importante uno que viene comenzando porque a veces uno cree que es que uno dice que uno está adelantado con el juego diferente a cómo se ve desde afuera entiende entonces ellos le van dando instrucciones a uno de cómo que son la vaina y eso para luego ojalá un día se ellos tienen que para mí eso lo que yo veo a música a mí lo que hace que ver si caso mío porque porque aparte de la yo criticado yo digo mucho que el alfa es el mejor negociante de aquí pero roche el mejor de bajo mundo aquí en domingo porque porque roche de una vez se engancha y no desaparece siempre vive la cocosidad de él creando que otro cree para montarse ese montón de verdad está viendo ti bueno la estrella tiene esto pero ya él se siente escribe un beso que una vaina tiene igualdad bueno cuando le gustan y se montó y no pierde la esencia nunca va a perder porque el inteligente que se tiene parte de eso el loco dime tú él le llega a los menores que están él sabe quién es que está claro porque siempre me apoyaba del nivel es que él vive de eso y si tú vive de la música tú siempre tienen que vivir innovando pero que él hace él no va con ustedes y no se ve el tigre el tigre el tigre de 60 maneras y en un tigre siempre vive innovando 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 pero porque ahora ustedes por lo ver si ustedes van creando y por los sonidos que van haciendo los de abajo que muchas cosas y él hizo lo que le iba a hacer hay que hacer que ustedes progresen pero él siempre mantenerse en el todo así que les trabaja mucho como quiera sí 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 pero el trabajo mucho ya lleva a ser de lo que están haciendo los menores y los productores entienden porque los productores son los que están metiendo todo eso mira te vemos bien representados como anda que lo que quien te asesora quien te dice mira ponte esto con los vídeos bien en las redes bien a nivel de eso yo te puedo decir que soy yo todo lo mío todo lo mío soy yo para mi tienda yo flow yo invento ven esa cosa de aquí y me tiró allí para yo andar ni todo eso soy yo no tengo un solo tatuaje y está aquí oculto en verla en verdad es algo que te voy a decirlo claro yo no soy amante del dolor a mí no me gusta no me gusta la uva yo me voy a hacer mis brazos y mi vainita pero cuando yo veo que van a tener que ponerme anestesia no me gusta el dolor esa aguja me desespera de que se está manteniendo en el 30 aparte de estar en la música que tú vas a hacer por fuera quien te trae inyectando no nosotros trabajamos con una compañía que se llama marulla récord sigan a marulla récord marulla récord es el número uno que hay nuevos talentos que quieran marulla récord en la banda yo también estamos a su disposición marulla y aquí vamos a estar activos siempre de posición apoyándolo a la gente de los frayers para la gente de los frayers como te siente como te siente en tu proyecto musical ya tiene ya seis meses trabajando como te siente en esos seis meses que que avance tu hábito en estos seis meses con estos seis meses esto es algo increíble para mí es increíble porque yo en verdad me siento a nivel de muchísima gente entiende que tenía que tiene tiempo y tiene tratando de establecerse en el en el en el movimiento y ya yo me siento a nivel porque ya la gente me la entiende ya la gente me tiene los que hubo en el 30 aquí por todos los lados tú sabes altita de altita para allá te digo te tengo que decir algo y me hasta también que no antes de que tú te va a pegar igual que igual que igual que igual que igual lo que tenía seis meses en la música con un solo tema igual vino aquí boom hizo el boom en la vaina así va a pasar contigo de verdad porque usted claro va a pasar así mismo contigo te va a pegar sí mismo fue tu sé mucha gente que se va a llenar se dejaron ver sin que lo mismo personal yo estoy yo estoy loco así que a ver que por qué dice que se dejaron ver no te ha dicho por qué pero quién es pero que él vino aquí no me quiso sí tiempo que se dejó ver como el progreso del otro se dejan ver mismo como 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 tú conecta con sin que le llego yo guardar y 2000 lo que dan y 2000 era que tenía esos contactos de single piquete aquí en la siena yo grababa tú sabes grababa con otro para mí también hay en los frayles y el loco me no es el proceso ya de de montar su estudio porque yo tengo que tengo para el trabaje y usted cuando que él se instale jefe para finales para allá con el talento tú sabes para haber yo tengo una vaina una vaina una vaina una vaina bien ya de esta la pista y y enrolo uno y prendo un choco 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 yo enrolo uno y prendo un choco 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 un choco 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 yo jod y enrola tú y enrola él y enrola que él y enrolo yo y enrola tú enrola él y enrola que el entró yo enrola el enrola que le reloyo enrola tú entro la el enrola que yo un chuki maníaco que le gusta la maldad si te pasaste conmigo no hay vuelta atrás de la piso sin retrilla y aqui más ropa te lavamos martilla y a tu mujer yo le gusta y hasta guilla yo no no puedo roncar, no estoy en coger candao yo, y siempre espero la traición del componente que está al lado, y no me van a ver roncando, yo siempre paro guardao, y un penetrante en la cintura que me tiene re guardao, siente la presión que ya te di nocao, hay de ti si me choco contigo cuando ando alterao, lo menorcito con los machetes vaciao, y en la 38 hay un peaje, todo el mundo está arrebatao, lo menor es que está listo pa la misión, y le dan su tabo a cualquiera que venga en recuperación, delincuencia mi bloco es una tradición, y el menor lo hace por gusto, y ella lo hace por pasión, y estoy quillago y me desaca de ella, y atrás me le monté, y es muy difícil que me puedan aguantar, y no le llegan si me tiré a usted, eso lo tiene que entregar, yo soy un chuki maniaco que le gusta la maldad el que representa a los frailes, no bulto, la para de todito, la para de todito, m30 no bulto, mentira el loco no se engaquillo, el loco lo suelta todo, claro no, esa la atitud, pero que es lo que vamos a escuchar otro, que es lo que el otro, el otro con la misma pita o con otra, como lo que quieras ah yo me diste aqui una vez, tú me diste aqui una vez que lo me diste ahi con otra, pon otra pita o te voy a instalar, con la que tu quieras ahí con K7, tu K7 No, 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 Una nota de pali, pali pali, pali pali, pali pali, pali pali, pali pali pali, pali pali, pali 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 pali. Para las 4-2 una nota de pali, amaja caquillo, fronteo porque puedo, tengo eso en los bolsillos. Manille en la maricona que pesan más que ladrillos, intentan apagarme el canto y tomo que era brillo. Soy real, un maleati puro como el corte brillo, borrame a mi negro y me apoyando los amarillos. Estoy cantando porque no quiero petillo, ataque el abril. Blanc pa penetrar la vara y que jala el gatillo, balón y lo que pinta un bonitillo. Apuesto a mi, quiero un imperio, me van a quedar cortos los jaramillos. Para lo que pinta un bonitillo, pues también quiero un imperio Me van a quedar cortos los jaramillo Palí, 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 palí Palí, 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 palí Palí, palí, palí Ahorita te preguntamos, te preguntamos ahorita con las colaboraciones Después de la colaboración que hiciste con el viejo Icky De los mismos personajes que está caliente conmigo Tú supiste ¿Qué viene de colaboración? ¿Va para las colaboraciones o va a seguir teniendo temas solos? Ahora mismo yo voy a empezar Tengo un proyecto ahí bacanísimo De paro de temas Pero voy a empezar a soltar temas solos ahora Ok, temas solos O sea, me voy a enfocar en eso Hay paro de muchachos que quieren grabar conmigo Tú sabes Sí, sí, sí Pero que todos tienen que esperar Tranquilos Entonces tenemos que soltar proyectos solos Porque la gente Tú sabes Siga aplicándola con los temas del loco ¿Me entiendo? Yo entiendo que lo que están esperando la colaboración señores Tienen que dar un tiempo Claro que se desarrolle Que se desarrolle ¿Me entiendes? Lo que el público quiere de ti Entonces tienen que enfocarte Tú solo Parle temas Y ya después de ahí Cuando tú agarras fun Tú lo chequeas Que sigan trabajando los menores Porque hay gente que hace este tema Y dura un año guardado Es lo que te digo Es lo que te digo Es lo que te digo Lo que estamos hablando ahorita Es que él no puede Si usted no es botar lento Y yo soy más grande que él Él tiene que grabar conmigo Para él te ascender Él no puede grabar con usted Porque eso le reta Se queda un chivado Porque no queda más bajo En el mismo lado Él tiene que estar por encima Sí, pero en esa parte yo lo entiendo Pero En esa parte te entiendo Pero ahora bien Él está buscando la pegada Él no puede ser más colaborador Tiene que tirar temas solo Entonces después que él conecte Con el tema que él va a conectar Que viene por ahí Nosotros vamos a estar esperando Claro Que tú vas a conectar el tema Después de un par de meses Que los menores también Sigan trabajando Que corren, que corren Que se iban corriendo Y si se graba Se guarda Pues hay temas que arroche Dura un año Ahí sin soltarlo Y están guardados ahí Con colaboración Y pila de gente ¿Entiendes? Cuando él entienda Cuando él entienda Pero no tiene que buscar su marca Su marca Bueno señores Nosotros te agradecemos Que hagas asistido Al Calentón de Herrera Gracias por la nueva oportunidad De tenerte aquí Sabemos que Que el proyecto va De inviento en popa Así que cuando te pegue Cuando te pegue Y tú creas que tenga Un tiempecito Después que tú hagas Tú sabes que tú tienes que visitar Piles programas Y piles van Después te vamos a estar esperando aquí Tú sabes Exacto No despídete de ahí Tus redes sociales Número de contrataciones Si quieres mandar un consejo Si quieres decir una cuanta cosa Ponerlo claro a la gente ¿Quién te acompaña aquí? Porque tú andas con un miti aquí Tú andas con tu gente Activo Nosotros andamos con los perros calientes No, en verdad En verdad Ustedes saben En verdad ¿Qué le puedo decir? A los nuevos talentos Consejitos bacanos Trabajen Trabajen mucho No se dejen llevar por nadie Oren mucho Pidarle a papá Dios Den rodillas Que la vuelta es esa Llévense de mí Y el loco viene de atrás Y atrás Y atrás Y atrás Y el que me conoce Sabe El que me conoce Un año atrás Yo era otra vaina Yo le pedí a papá Dios Ya mira papá Dios Donde me tiene Y lo que vamos es Para la cima Y que le digo Trabajen mucho En verdad Gracias a ustedes Por la oportunidad Ya tú sabes como es Este muchacho está activo En el 30 Andamos Las redes sociales Ya ustedes saben En el 30 La para de todito En Instagram En YouTube En todos lados En todito no La para de los frailes La para de los frailes La para de los frailes Ya El que le presenta a los frailes El Mario y Pamela Para de gente Que están ahí activos La gente Lo contrario Activos de verdad Los muchachos míos Ya Señor No pasa comercial Le deseamos ahora Señor director Dale para allá Bye